Bien, esto que voy a explicar ahora es un poco la continuación de lo que dijimos ayer. Voy a hablar primero de un ejemplo de escuela en un barrio difícil y cuáles son los métodos que se han utilizado en esa escuela para obtener un resultado muy bueno. Después voy a contar dos experiencias que pueden ser útiles. Esto se basa en las conversaciones que tuve ayer con algunos profesores. Y entonces voy a contar esas experiencias. También voy a contar cómo reclutan en Ginebra profesores de formación técnica, que también quizá puede ser interesante para ustedes. Y finalmente voy a mostrar dos libros míos que dicen más o menos lo mismo que yo he dicho en esas conversaciones. Bien, voy a empezar con una escuela en Londres que se llama Micaela Community College. Y he elegido precisamente este ejemplo porque es un ejemplo reciente. Han empezado desde cero. Han tenido mucha contra, como se dice aquí, creo. Y que son los que han hecho, son profesores normales y corrientes. No son teóricos, no han recibido un montón de dinero extra, sino realmente esto es un ejemplo que creo que nos sirve para mostrar que es posible hacer milagros. Porque es poco menos que un milagro lo que han hecho. La directora del colegio se llama Catherine Birbalzing. Como el apellido es poco usual, es bueno ver lo escrito también. Trabaja en un barrio multicultural. Apenas hay alumnos de familias inglesas. Y muchos son alumnos con el inglés como lengua segunda. Y sobre todo, muchos de ellos vienen con pocos conocimientos previos. Es una escuela que ellos llaman secundaria. Ustedes quizás dirían de enseñanza media. De alumnos entre 11 y 18 años de edad. Es una escuela particular subvencionada para ubicarse en el campo de la educación. Así que los alumnos han solicitado ingreso en esa escuela. Empezó, o la directora fundó el colegio hace unos cuatro años. Así que todo esto es muy, muy reciente. También he elegido el ejemplo porque hay mucho material en internet. Si uno escribe el nombre de la directora y de la escuela, salen muchas charlas y también, bueno, tanto de ella como de diferentes profesores suyos. Por eso creo que es un ejemplo válido y que el ejemplo se puede adaptar a diferentes niveles. Como entendí decir, ayer han abierto la escuela en un ambiente en que lo que se enseña en las facultades de educación es la pedagogía progresista o como la llamemos. Que los alumnos deben trabajar individualmente, que deben iniciar los trabajos, que deben ser creativos, que el orden podría ser un impedimento, que las tareas en la casa son inútiles, que aprender hechos se llama aprender hechos sueltos y eso supuestamente no sirve para nada y que cada alumno más o menos debe tener un currículum personalizado y que hay que tener mucha tecnología porque la tecnología es el futuro. Y como dice la directora, es una ironía que se dice explícitamente explícitamente a los futuros profesores que no deben enseñar explícitamente. Esa es una de las pullas de la directora contra los que ella ve como sus adversarios en la buena educación de los jóvenes. Y como pueden entender, tiene un fuerte pato social. Quiere ayudar a su barrio, quiere ayudar a salir del barrio a sus jóvenes. Y esto es lo que les dicen de manera explícita a los jóvenes. Ustedes quieren quedarse aquí, ustedes quieren quedarse en el mall de nuestro barrio el resto de su vida o quieren salir, quieren tener otra vida. Entonces insisten en eso. La escuela es su manera de ser otra cosa, salir. No todos los educadores utilizan esa vía, pero son muy explícitos, muy claros en ese colegio. También dice la directora que para ser progresista en educación hay que ser tradicionalista. Y es un poco lo que yo ando diciendo también. Para ser progresista hay que ser tradicionalista. Si se entiende la tradición de la manera en que yo he intentado explicarla. Voy a hablar primero de lo que sucede a nivel de los alumnos y después a nivel de los profesores. Una idea muy interesante es que cuando la primera semana, cuando los alumnos tienen 11 años y ponen pie por primera vez en la escuela, les organizan un boot camp. Un boot camp. Lo que tienen los soldados como una semana horrible de entrenamiento físico. Son siete días, así que en la escuela en realidad es una semana y media. Y ahí no hay horario normal, sino se ponen las bases para lo que va a suceder después. Cada día tiene un lema. Y el lema general del colegio es work hard, be kind. Así que es a la vez trabajar mucho con el aprendizaje y comportarse de manera cortés, amable con los demás. Las dos cosas, comportamiento y aprendizaje. Así que el tema de uno de los días es lo más sencillo. ¿Cómo moverse dentro del colegio? No correr en el pasillo, no buscar a nadie, no empujar a nadie. ¿Cómo entrar en el aula de manera rápida, sin hacer ruido, ponerse en su sitio, empezar a trabajar? Siempre tener un lápiz y un bolígrafo. Siempre tener el libro que hace falta para la clase. Mirar hacia la pizarra, no darse la vuelta, no hablar con los compañeros, no hablar antes de pedir la palabra. Como ustedes oyen, eso suena muy, muy de antes. Pero también tienen un día en que explican a los alumnos también de manera explícita. ¿Por qué tenemos reglas en ese colegio? Las tenemos porque queremos ayudarlos a salir del barrio. Nosotros sabemos el secreto de cómo se hace. Se hace comportándose de cierto modo dentro del colegio y trabajando mucho. Vuestro futuro o su futuro dependen de ustedes. Y después les convencen de que realmente los profesores saben de qué hablan. Así que con todas las reglas dicen, ¿por qué tenemos esa regla? Bueno, para ayudarlos, para que puedan concentrarse, para que no se distraigan, para ayudarles a mantener el enfoque que ustedes tienen en tener una vida mejor. Así que el comportamiento a nivel sencillo, también la responsabilidad de manera general. Ustedes son responsables de sí mismos y también de lo que sucede en el colegio. Ustedes ahora son parte de algo más grande. Estamos creando una escuela juntos. Otro día se dedica a la higiene personal. Puede parecer casi intrusivo, pero les dicen, ¿por qué esto? Porque eso es una buena costumbre. Les sirve ahora, les sirve en la vida de adultos. Si ustedes se presentan para obtener un trabajo, esto va a ser importante. Y es también importante para la salud, para poder trabajar, para poder tener una vida buena en todos los sentidos. La palabra, ustedes necesitan tener salud. Y hay algunas partes de la salud que están en sus propias manos. Por eso les enseñamos buenas costumbres. No me van a creer, pero también hay un día sobre la vestimenta. Tienen un uniforme, no caro, pero se visten de manera igual dentro del colegio. Y les explican a los alumnos por qué. Porque con un uniforme no hay diferencias entre los alumnos. En realidad sale más barato para las familias. Pero el uniforme hay que cuidarlo, hay que lavar la ropa, hay que salir en la mañana de manera. Y es una manera de respetarse. Dicen, no es para nosotros. Nosotros vivimos bien, tenemos lo que nos hace falta. Es para ustedes. Ustedes, para respetarse, para respetar a los demás, para ser orgullosos de la escuela, deben aprender a cuidar mínimamente la ropa que llevan aquí. Y entonces no solamente tener cierta ropa, pero llevarla adecuadamente. Ustedes dirán, pero ¿qué son esos? Entonces la escuela dice, aquí en Gran Bretaña hay escuelas privadas, las que se llaman públicas en Gran Bretaña. Allí es muy caro y allí forman las élites de la sociedad. Ahora, ustedes también pueden ser élites, pero primero tienen que aprender las cosas prácticas que también se aplican en esas escuelas, que son muy caras. Aquí les damos todo esto sin pago, pero hay que entender que esto lo sabemos lo que significa. Así que, vestimenta, higiene, moverse de manera adecuada, comportarse de manera adecuada. Y hay un día dedicado a la cortesía y a la amabilidad. ¿Cómo dirigirse a los compañeros? ¿Cómo dirigirse a los profesores? ¿Por qué? Porque quieren crear un ambiente cordial dentro del colegio. Dicen que no estamos condenados a insultarnos por vivir en este barrio. Podemos decidir, tratarnos bien los unos a los otros. Y si tú tratas bien a otros, ellos te van a tratar bien a ti. Y es mucho más agradable pasar su tiempo en un ambiente cortés y cordial. Así que esto no es, si le vamos a reprender por palabrotas o por insultos, esto es para su bien. Usted debe aprender a controlarse por su propio bien. Así que todas las reprobaciones, las observaciones negativas, es para que ustedes aprendan buenos hábitos. Es por su bien. Así que cuando el profesor critica algo, siempre añade, esto es para que aprendas buenos hábitos. Siempre viene la justificación. Así que estuvimos hablando ayer de lo de los buenos hábitos. Esto es la base. Y ya que no hay nada más, durante siete días, tiene un impacto. Porque todavía son nuevos, un poco inseguros y escuchan mucho. Y durante estos días también se leen relatos, se hablan de ejemplos, intervienen otras personas. Pero todo está centrado en establecer una base de convivencia. He oído estos días que hay aquí personas encargadas de la convivencia en los colegios. Esta es la manera en que en este colegio dicen el porqué de la convivencia. Y eso quiere decir que si alguien se comporta de otra manera después, todos los profesores y todos los demás alumnos pueden decir, ¿te acuerdas de lo que aprendimos esos primeros días sobre la convivencia? Esto es para todos. Eso es a tu favor, el favor de todos nosotros. Además, dicen lo que también yo creo que estamos de acuerdo. Si se forman buenos hábitos, después esto, con el tiempo, se convierte en la manera de ser del alumno. Se convierte, por lo menos en parte, en su carácter. Y eso es lo que queremos conseguir. Queremos conseguir que eso sea segunda natura. No se le ocurre a nadie decir palabrotas al profesor. No se le ocurre insultar al compañero. Así que, ¿por qué no quieren? Porque entienden por qué no se debe hacer esto. Así que, cosas pequeñas, cosas más grandes, pero establecer las reglas. Y una de las razones por todo esto es que en clases o en escuelas de clase media, de vez en cuando se piensa que esto los alumnos los traen de casa. Sus padres les han enseñado todo esto. Pero con los alumnos de este colegio, esto no se puede suponer o tomar por adquirido. Dicen que lo justo es, por lo menos, decirles a los alumnos explícitamente cómo se hace. No podemos pensar que esto les viene del aire, sino que hay que decirlo y que eso es lo justo. También hay un día claro de cómo estudiar. Primero lo anterior. Y se dice lo de la atención, se habla un poco del cerebro, se habla mucho del repaso, se habla de la importancia del vocabulario, se habla de la importancia de la lectura, más o menos lo que comentamos ayer. Y lo interesante es que se dice explícitamente, se dice a los alumnos, que no vas a tener nunca éxito en los estudios si no lees de manera fluyente y si no tienes muchos conocimientos. Simplemente no hay otra manera. Tú decides. Tú quieres convertirte en una persona culta y quieres seguir estudiando o no. Entonces, la elección es tuya. Pero no hay manera de lograr un buen resultado si no pasas por, por ejemplo, la lectura o las tareas en la casa. Otra vez, parece quizá muy de escuela primaria, muy de niño pequeño, pero dicen que estos alumnos no han tenido esa formación en la edad en que esto correspondía quizá. También tienen un almuerzo en común, ya que hay muchas religiones en el barrio que sirven solamente comida vegetariana. y comen en mesas y hay siempre un adulto en la mesa. Y los alumnos ayudan a servir en la mesa, ayudan a quitar los platos después y hay conversación en la mesa y la conversación la dirige el adulto. Porque muchos de esos alumnos nunca han tenido una conversación normal en la comida. No saben lo que es. Así que los mejores podrían lograr buenos resultados en los estudios, pero después si se encuentran en una empresa o en una universidad o donde sea, no saben cómo comportarse. Y la comida es un momento que muestra que esta persona no tiene el nivel cultural que uno espera. Es porque no saben nada. Esa es la base. Se basan en la idea de que no saben nada, necesitan aprenderlo todo. Y nosotros les vamos a ofrecer todo lo que sabemos y que sabemos va a ser útil para ellos. Así que el almuerzo es un momento muy importante de este aprendizaje. Y como ven, en esa conversación, primero saben no quitarse la palabra, pero también resulta un repaso y un poco redondear lo que han aprendido en las clases. Y además, otra vez más, el adulto como ejemplo. Así es como se come, así es como se habla en la mesa, así es como se hace. Que observen cómo lo hago y qué es lo que estoy diciendo. Esto, ya me estoy acercando a cómo funciona esto desde el punto de vista del profesor, pero es muy importante que esté centralizado lo de las tareas para hacer en casa y los castigos, los deméritos, que suele ser quedarse media hora en la escuela a trabajar con tareas escolares. También se les dice a los alumnos qué hay que hacer si un profesor critica algo. Bueno, no ponerse a discutir con el profesor, se puede quizá discutir más tarde, pero no en el momento. ¿Qué se hace en esa media hora de castigo, cómo vamos a decirlo? Bueno, uno viene con sus materiales escolares, uno se sienta, uno se calla y uno trabaja con el material. Y no es más. También tienen un sistema central para las tareas de la casa. Y yo sé que hay movimientos en Chile, como en casi todos los países, que dicen que eso de las tareas en la casa, cosa de otra época, no importa. Pero en Micaela no. Dicen que ya han perdido tanto tiempo esos alumnos, hay prisa para recuperar o para adquirir lo que nunca han tenido. Así que les dicen a todos que hay que calcular con dos horas de trabajo en la casa cada día. Y se dice a los padres y se dice a los alumnos. Y si ustedes quieren ese resultado, tienen también que aceptar el camino. Y normalmente ese trabajo en la casa está dividido en cuatro partes. Media hora de lectura. Media hora de matemáticas. Media hora de repaso, lo que han hecho esa semana en el colegio. Y media hora de repaso más general. Pero esto no lo hace el profesor individual. Porque sería mucho trabajo para el profesor individual, sino esto se organiza para la escuela entera. Y allí hay donde se utilizan las tecnologías. Que, por ejemplo, para el repaso general o el repaso de lo que se ha hecho. Allí les dicen que, bueno, ese material está allí. Búsquenlo en internet. Allí. Porque en casa eso es útil. Mientras que en el colegio no utilizan ni móviles ni ordenadores. Ni siquiera pizarras electrónicas. Dicen que el dinero tiene que ir para los salarios de los profesores y para los libros. Así, ya ven. Pero, entonces, voy a decir ya de enseguida. Ese colegio, en un barrio muy difícil que empezó recientemente, ya ha sido inspeccionado por lo que se llama Ofsted, que es la inspección escolar conocida por tener muchos inspectores progresistas. Y aún así lograron la calificación excelente después de tres años. Outstanding. Debe haber sido difícil para algunos inspectores decir esto, pero han llegado a un nivel excelente con métodos que no son los que se recomiendan. Así que, por otro camino. Así que, son rebeldes dentro del sistema. Pero los adversarios han tenido que decir que, chapeau, eso realmente ha sido muy bueno. Ahora voy más bien a cómo es esto desde el punto de vista del profesor. Bueno, primero la directora, claro, ha tenido que reclutar a profesores que quieren trabajar dentro de, con esta perspectiva. Eso es número uno. Y, como se hace, considera que son un equipo y la expresión que utilizan constantemente es remar juntos. Así que, todos con un esfuerzo en la misma dirección. Remar juntos. Claro, tiene también un eco de Oxford y Cambridge, donde hay competiciones de remo, ¿no? Así que, remar juntos para que puedan ir a la universidad y convertirse quizá en élite nuestros alumnos. No intentan evitar asistentes. Así que, dan empleo a profesores formados. Que conocen bien su materia y que tienen una personalidad adecuada para ser profesores. Y debe haber confianza entre los colegas y deben sentirse responsables. Así que, un buen ambiente, una buena relación entre colegas es muy importante. Y si hay alguna tensión para la directora, es algo prioritario. Dice ella, si hay dos personas que tienen una dificultad, sientan esas personas y dicen, bueno, tú, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? Porque no podemos permitirnos tener un ambiente de no colaboración entre profesores. Y la formación continua entre profesores la hacen observándose unos a otros, pero por momentos breves. Y como dicen ellos, no organizamos sesiones de crítica, sino nos mandamos quizá una línea de correo electrónico. Dicen que, bueno, en esa situación se puede hacer esto. Trabajan mucho, también una vez por semana, durante una hora, lían algún texto y discuten. Si pensamos en lo que se suele dar en las escuelas, estábamos hablando de los profesores y la confianza entre profesores, la formación, así que se forman los unos a los otros. Y un método que utilizan en el colegio, muchas veces es contestar de manera conjunta, en coro. Porque si la pregunta es sobre un dato que muchos de los alumnos deben saber, el profesor puede decir uno, dos, tres, y contestan a la vez. Es también para dar dinamismo a la clase. Así que el profesor dirige la clase, lo cual no quiere decir que el profesor habla todo el tiempo. Pero el profesor organiza el trabajo y si hay trabajo individual o en grupo, es dentro de la organización que ha decidido el profesor. Porque se piensa que el tiempo es valioso. Tienen tanto que aprender y tienen tan poco tiempo. A la edad de 16 años, entre otras cosas, tienen un test nacional y deben prepararse, por lo menos para ese test. En general, sin embargo, llegan, es el primer grupo que ha llegado a esa edad, han aprendido mucho más de lo que está en el currículum nacional. Porque los profesores dicen, yo voy a enseñar mi materia. Si mi materia es historia, yo voy a enseñar la historia, tal como yo entiendo que se debe enseñar la historia. Y esta actitud de enseñar la materia y no solamente mirar de manera el currículum, suele llenar de entusiasmo a los profesores. Porque han elegido ser profesores porque les encanta su materia. Y entonces piensan recobrar un poco la dignidad de la profesión que ellos habían elegido. ¿Qué se hace con un nuevo profesor? Ya que el colegio es nuevo, ya han tenido mucha experiencia de cómo introducir a un nuevo profesor. Bueno, primero, empiezan dos días antes del comienzo del semestre y aprenden dónde están los materiales, cómo se llaman los colegas, etc. Después están presentes en esos días introductorios de los alumnos para ver lo que se cuenta a los alumnos porque tienen que saber cuáles son las reglas y el por qué. Y después, durante los últimos días de ese periodo introductorio, participan con pequeñas explicaciones, trabajan cuentos con los alumnos, cosas así. Un poco para introducirse lentamente. El problema es si un profesor nuevo debe trabajar con los que ya tienen dos o tres años en el colegio. Los alumnos saben más que el profesor sobre cómo se trabaja en ese colegio. Pero ese es un problema pequeño. A propósito de manuales, he hablado de manuales con algunos de ustedes, en ese colegio, yo estoy en general muy a favor de los manuales, pero en ese colegio trabajan con cuadernos que hacen en el grupo de profesores que tienen la misma materia. Trabajan quizá con un periodo de seis semanas sobre un tema y escriben un cuaderno. Y ese cuaderno lo deben leer los alumnos y de vez en cuando se lee en voz alta y entonces hay una numeración en las líneas para que se pueda ir pasando el turno de lectura. Y entonces van mejorando ese cuaderno y usando el cuaderno saben dos cosas. Saben que esto es la base que van a utilizar también sus colegas y saben que el alumno habrá leído lo suficiente porque una de las metas es que el alumno lea diez mil palabras cada día. Diez mil palabras cada día. Son muchas palabras. Y eso quiere decir que deben leer por lo menos mil palabras cada clase. En matemáticas, en física, en lo que sea. Llear diez mil palabras. Antes de pasar a hablar más de la lectura, desde el punto de vista del profesor hay más enfoque en lo intelectual que quizás que en otros colegios. Estos profesores dicen que me han contratado por mis conocimientos. En el grupo de la materia hablamos del contenido de lo que queremos enseñar o cómo mejorarlo. Y los alumnos van aprendiendo la materia. Así que estoy en un ambiente intelectual. Y estoy atrayendo a los alumnos hacia ese ambiente intelectual. ¿Cómo hacen con la lectura? Y en conexión con lo que dijimos ayer, número uno, todos tienen que aprender a leer. por lo menos una tercera parte lee muy mal a la edad de once años cuando llegan al colegio. Entonces, les dan un curso intensivo y toman horas de la enseñanza del francés. Dicen que no tiene sentido empezar con el francés antes de que lean. Y es bueno, lo fónico, la relación entre letras, sonido y ortografía de manera intensa. Después, para los que son, que lean mal, hay un club de lectura que es después de terminar la jornada escolar, una hora. Y les dan libros no muy difíciles, entretenidos, pero no tontos, para decirlo de algún modo. Y se llama club, pero en realidad es algo obligatorio. Así que primero, lectura cada hora, curso especial y club de lectura. Es difícil que escape nadie, los tienen muy observados. Cuidan mucho su biblioteca y es una biblioteca que llevan los profesores de lengua y literatura y eligen libros útiles para los conocimientos generales. Están en la escuela, deben muy rápidamente adquirir un conocimiento general, no hay tiempo que perder, pero compran muchas veces diez ejemplares de cada novela o si es novela, para que puedan comparar. y se dice a los alumnos que normalmente ustedes deben tener un libro de biblioteca en su mochila para leer en los ratos libres, quizá antes de dormirse por la noche. Ya los oigo suspirar que eso es mucho, pero es la manera de obtener un resultado. también intentan recomendarles libros, así que los profesores de vez en cuando antes del fin de semana les dedican cinco minutos, diez minutos a hablar con entusiasmo de un libro que debería gustarles a todos. Podría ser Julio Verne, podría ser Los tres mosqueteros, algo, pero algo con contenido, etc. Dos cosas más de lectura, es que esas mil palabras que leen en clase dan un conocimiento en común, porque allí puede haber una pausa para explicar una palabra, etc. Y además oyen leer a los demás, se crea un sentido de comunidad alrededor de la lectura y los que son un poco flojos, allí están al nivel de los demás y saben esta es la meta, ahí voy a llegar y voy a poder prescindir de las clases de apoyo. Eso es un programa ambicioso, pero en tres años convierten alumnos que están en fracaso en alumnos que son extraordinarios. Ustedes dirán que es muy fuerte el programa, pero la recompensa también es muy fuerte. ¿Cómo piensa la directora a propósito de la burocracia? Tiene una regla, cuando se pregunta esta medida va a resultar en más aprendizaje, si no, se suprime. Lo mismo con una reunión, esta reunión va a resultar en más aprendizaje para los alumnos, si no, se suprime, porque tiene que cuidar de la tranquilidad y las ganas de trabajar de los profesores. Uno no puede cansar a los profesores con cosas inútiles. Eso de la idea de protección, de la voluntad, de la alegría, del equilibrio del profesor, es muy importante y se oye muy poco. Así que proteger, porque el profesor es el que está en la brecha. repito que el dinero del colegio va a los salarios de los profesores y a los libros. Ya que no compran computadoras, hay más dinero. Excursiones, hacen como dos al año, muy planificadas y dentro, bueno, para el programa. Y lo que siempre hacen es llevarlos a Oxford, que no está tan alejado del barrio donde están, porque quieren implantar la idea de que ustedes pueden ir a la universidad. Pues es mostrar la meta físicamente y después repiten. La meta es que ustedes puedan elegir, depende de ustedes, etc. Han escrito un libro, así que tiene un año más o menos The Battle Hymn of the Tiger Teachers. Claro, es un título muy provocador y que como saben seguramente hay una mujer norteamericana de origen chino que ha escrito algo sobre las Tiger Mothers. Más o menos dice que hay que exigir al alumno para que pueda obtener resultados. Yo creo que, otra vez, esto se puede aplicar, cambiar todo esto. La idea central es que si queremos el bien de los alumnos, tenemos que enseñar explícitamente y organizar la escuela para ayudarles a mantener el enfoque en el aprendizaje y que el aprendizaje va junto con el buen comportamiento. Y hay muchos ejemplos tanto en YouTube como en ese libro de que se comportan extraordinariamente bien cuando salen de excursión y todo el mundo piensa que esa es una escuela particular nueva porque se comportan de manera tan cortés. Vale la pena mirar lo que hacen. Terminado con la escuela Micaela en Londres dos cosas prácticas que tienen que ver con lo que he oído durante las pausas. Me preguntaron ayer qué se puede hacer en un colegio si los profesores están en un nivel cultural relativamente bajo. ¿Qué se hace? Y puedo aportar un ejemplo que se puede adaptar a diferentes niveles de profesores y de alumnos. La experiencia con la que yo entré en contacto con ese método se hizo en una pequeña universidad en Suecia. El profesor de Derecho se dio cuenta de que los alumnos de Derecho los estudiantes sabían demasiado poco de cosas generales. Su lenguaje no era lo suficientemente rico. Y diseñó un programa de lectura. Así que es una carrera de cuatro años, hay ocho semestres y cada semestre propuso diez libros a los estudiantes. Libros que eran de ficción, ficción clásica, ficción nueva, ensayo sobre un tema general que podía ser la guerra, la muerte, la amistad, el amor, la familia, diferentes temas generales. Después hizo una introducción y convenció a la bibliotecaria de que comprara diez copias de cada libro y al final del semestre organizó una discusión y después el examen entre comillas era escribir un comentario sobre la amistad, la muerte, incluyendo referencias a los libros leídos. No hubo corrección, todo el mundo con escribir el ensayo habían cumplido y había un pequeño chantaje porque había hecho un acuerdo con los otros profesores que ellos no iban a entregar las notas antes de que el alumno hiciera esta pequeña prueba, así que tenían que hacerlo. Quizá algunos no leyeran todos los libros, pero el programa funciona semestre tras semestre, el primer semestre no hay maravillas, el segundo tampoco, el tercero empieza a funcionar muy bien, el cuarto mejor y lo interesante fue al final de los cuatro años hicieron una evaluación a fondo y fueron a las empresas y preguntar ¿y cómo les funciona ese nuevo empleado? y las empresas decían con asombro bueno, funciona como si tuviera diez años de experiencia, escribe bien, se articula, es responsable, etcétera, funciona bien y se preguntó y se dirigió también o se dirigieron también a los otros profesores de la facultad y dijeron con asombro mira, cuando pedimos un análisis en general nos dan un análisis, los errores de ortografía prácticamente han desaparecido y hay más cohesión en el lenguaje y esto sin que hubiera clases de lenguaje no hubo clases de ningún tipo más que introducción y discusión el resto es el efecto de la lectura y claro también las conversaciones entre estudiantes tú has leído el libro de tal yo ¿qué piensas de tal libro? así que se fomentó un ambiente más intelectual entre los alumnos porque esto fue la tercera pregunta a los alumnos ¿qué les ha parecido este programa? y dijeron que esto ha sido lo más importante del programa y que ahora nos sentimos como intelectuales podemos discutir cualquier tema en cualquier situación y hasta eso lo puede decir a otros profesores algunos estudiantes pidieron al profesor que siguiera mandándoles la lista del semestre aunque ellos habían terminado eso es la gloria para un profesor depende algo que no se dice quizá depende de la selección adecuada de libros para crear el entusiasmo así que tiene que haber un profesor decidido a hacer bien la selección de esto y ¿qué tiene que ver con la situación en Chile y con los profesores en cuestión? se puede hacer un círculo de lecturas y si los profesores tienen un nivel muy bajo quizá empezar con libros para adolescentes y decir que esto para que ustedes puedan recomendar libros y después segundo semestre libros para adultos pero no muy largos no muy complicados e ir subiendo y mejor si se puede también decirles que si el profesor lee tendrá un lenguaje más rico más preciso ayudará a sus alumnos esto lo hace por usted pero también lo hace por los alumnos quizá se puede combinar con un aumento salarial eso depende de las circunstancias para empujar para ofrecer una zanahoria a ver si funciona por las buenas o por las malas pero empujar en ese sentido y claro eso se puede también adaptar al nivel de los alumnos decir que para alumnos adolescentes para cualquier edad hacerles un tipo de club de lectura y en general lo más importante es una buena selección y quizá tener accesibles los libros las dos cosas pero es muy barato en comparación con el efecto que se obtiene es muy barato y hemos hablado también estos días de la formación docente en la formación docente si entran con un nivel regular poner un programa de lectura además de lo propiamente pedagógico poner hacer el mismo chantaje decir quizá medir su vocabulario y decir que ustedes están aquí lo deseable sería estar aquí con el club de lectura vamos a ir elevando su nivel de vocabulario y ustedes van a poder sentirse más orgullosos de sí mismos y van a poder ayudar a sus alumnos poner programas de lectura es muy muy importante finalmente y después va a haber preguntas escuchando ayer al subsecretario aquí y lo de la formación técnica se me ocurrió contarles una entrevista que he tenido en Ginebra sobre cómo hacen allí para seleccionar los profesores de formación técnica como saben seguramente tienen la plataforma es una formación dual y después tienen también horas en el colegio que es de formación técnica y estos profesores son personas activas en las empresas a veces son los dueños de la empresa así que tienen un conocimiento práctico son activos por eso son creíbles frente a los alumnos se les da un salario bastante más alto del que ganarían en su empresa y eso es lo que los atrae y después en vez de obligarlos a hacer una formación docente de esas que tenemos ahora en casi todos los países con constructivismo etcétera tienen un centro y dicen que usted debe ir a hablar con la gente de ese centro de formación y allí hay un profesor que los toma que se encarga de ellos y hace un programa individual usted primero debería saber las reglas jurídicas pero después debe mejorar su explicación debe ser más lógico debe disponer el material de cierta manera debe hacer esto y lo otro pero no tiene que perder el tiempo en cosas que no son necesarias para esta persona porque claro todos son diferentes y no quieren alejar de la profesión a personas que no aguantan hacer un curso un año entero porque son gente de la empresa y claro no tienen un contrato vitalicio sino tienen un contrato por dos tres años porque también ellos tienen otra vida y quizás quieran bueno lo normal es que vuelvan a sus empresas etcétera así que se asume que esto sea para por cierto tiempo pero otra vez funciona porque les pagan bien les exigen pero les pagan bien y lo que se hace cuando los alumnos están en la escuela se da a los alumnos como unos conocimientos generales de la materia porque en las empresas donde están de prácticas bueno aprenden algo cada empresa trabaja con ciertos aspectos pero en la formación necesitan tener algo más general y es lo que se da cuando están dos días y medio en el colegio me parece interesante el modelo ahí termino ahora hay media hora para discusión así que adelante mire nosotros no le escuché a usted llegué un poco atrasado pero uno de los grandes dramas que tenemos actualmente es el uso del celular como un elemento tremendamente distractor al que hay casi una dependencia es como si uno le quita a un chico o trata de retirarle el celular es como si le quitara la vida entonces lo otro es asociado a lo mismo es la baja calidad del lenguaje porque ellos se comunican en un lenguaje muy rudimentario y muchas veces con muchas groserías de alto calibre entonces me gustaría que nos pudiera contar usted porque en su exposición me parece súper bien pero sería ideal que pudiéramos alcanzar esos niveles porque está como con personas prácticamente disciplinadas y esa disciplina en los sectores más populares carecen de esa disciplina porque están muy deformados o sea porque adolecen absolutamente de cosas básicas como el saludar pedir permiso etcétera es cierto es así y yo creo que la la escuela los profesores en su conjunto la escuela debe tener la valentía de decir que aquí no se usan celulares ustedes dejan el celular en casa o lo dejan al entrar a la escuela y lo recuperan al salir yo sé que va a costar que no va a ser popular que algunos se van a quejar pero entonces hay que ser explícito otra vez decir estamos aquí para ayudarte a desarrollarte a ser otra persona y por eso necesitas concentrarte todo lo mismo pero hay que ser firme no al celular dentro del colegio enseguida hay alguien que dice pero hay programas en el celular que pueden ser educativos es muy posible pero fuera es más importante lograr ese orden en la persona y no tener que perder tiempo porque si tienen sus celulares para usarlas de vez en cuando siempre va a haber problemas con niños que están mirando el celular así que para que el profesor pueda trabajar tranquilo y para el bien de todos no a los celulares en la escuela otra pregunta en la escuela Micaela ¿cómo articulan lectura escritura y comunicación oral? si nos puede ahí ampliar un poco por favor no puedo decir mucho tienen comunicación oral tienen lectura en voz alta tienen diferentes maneras de hablar fundamentalmente dicen que los primeros años las carencias son tantas que la comunicación oral fluida no es lo más importante sino la comunicación adecuada y los conocimientos podríamos decir que si resumo esto no lo he leído es solo resumo de lo que he visto piensan que comportamiento vocabulario conocimientos es la base y ya dicen que el tercer año esos alumnos sorprenden o han sorprendido al inspector de paso por tener muchos datos para argumentar para participar en el debate en clase así que primero antes de expresarse vocabulario conocimientos cortesía después viene el momento de la expresión eso es mi interpretación de cómo lo piensan bueno este modelo lo entiendo que es un poco conductista debido a que los alumnos están con una base muy baja se supone que en un colegio que empieza antes con niños menores de edad este proceso debería adelantarse y después encontrarnos con alumnos a ese nivel un poquito más avanzados en el fondo en todas estas conductas o en el estilo de enseñanza que deberíamos darle no yo no lo llamaría conductista yo diría que es que la palabra conductista se puede interpretar mal lo entiendo bien desde el punto de vista de que teníamos que entrenar quizás cosas como bien básicas por la situación en que llegan sí lo que hacen claro un alumno que llega a Micaela y que ya tiene un buen nivel no necesita tomar ese curso extra de lectura no necesita ir al club de lectura le costará mucho menos seguir el trabajo y tendrá más tiempo libre para hacer otras cosas entonces la pregunta entiendo que si nosotros tenemos niños más chicos deberíamos empezar con ese proceso antes y esto se ve en los programas para niños pequeños de preescolar y primaria que si uno introduce unas reglas claras eso es la maestra clásica para decirlo de algún modo que enseña a los niños a sentarse bien con la espalda recta mirarla a ella y contestar de manera adecuada cortés a la maestra y a los demás niños ella ya ha enseñado lo que necesitan estos chicos aprender a la edad de 11 años lo pueden aprender perfectamente a los 4 o a los 5 y claro el provecho es del niño esto es como un programa de remedial de remedio para los que no lo hayan aprendido podría yo sé que mencioné ayer el libro de Paul Tuff que se llama How Children Succeed porque está muy de moda mucha gente cita ese libro y él empieza con una pequeña pincelada de cómo funcionan las guarderías o las formaciones preescolares en barrios que funcionan bien y ve a niños de 4 años sentados tranquilamente haciendo un trabajo sin molestar a los compañeros y además ve que esos niños saben controlarse a sí mismos no hay rabietas no hay luchas por cierto juguete sino han aprendido cosas que esos otros chicos no han aprendido un poco lo que decía sobre el comportarse a sí mismo tener como estructuras personales y si quisiera subrayar una parte de lo que quiero explicar es que el aprendizaje de cómo comportarse de cómo dirigirse a sí mismo va de la mano del aprendizaje son dos facetas no se puede aprender uno no puede ser exitoso en el aprendizaje sin saber dirigirse a sí mismo y es vacío enseñar buenas modales y no para algo sobre algo y yo creo que todos nosotros si pensamos en nuestros propios hijos esto es lo que les enseñamos cuando tienen tres años cuatro años nos cuesta pero lo hacemos porque sabemos que es para el bien de ellos y es también para el bien del adulto porque es inaguantable tener a alguien que te da una rabieta cuando estás en el supermercado esto tiene que terminar entonces lo que hace la escuela es hacer lo que hacen los padres de clase media en su casa hola quisiera llevarla a un tema más de contingencia nacional un poco nosotros estamos metidos ahora en una política de no selección de la admisión de las escuelas en su experiencia eso es bueno no es bueno la no selección de la admisión yo creo que sí yo sé que eso es controvertido yo creo que es normal que por lo menos después de unos cuantos años pueda haber selección porque esto estimula al trabajo además los niños son diferentes es no admitir que los niños son diferentes lo que es una evidencia todos nosotros aquí sabemos que los niños son diferentes en la edad de 10 años son bastante diferentes y o se admite que algunos pueden ir más rápido o pueden estudiar más materias o tenemos el riesgo primero de perderlos para la educación porque se aburren empiezan a hacer barbaridades se desconectan de lo que es educación en mi propia ciudad entre mis colegas hay bastantes que tienen problemas con sus hijos adolescentes porque se aburren como ostras como se suele decir y entonces se dedican a la computación o a la música lo que no tiene que ver con la escuela sus padres han estudiado pero los hijos dicen estudiar es aburrido no lo voy a hacer se pierde para el país para el conocimiento pero también es una manera de no dar lo que necesitan que es un estímulo intelectual y los otros también necesitan un estímulo intelectual pero no es exactamente el mismo en el mismo momento esto no es discriminar es decir que para dar lo mejor a cada uno por ejemplo a la edad de 11 años esto puede ser diferentes cosas y puedo tomar el ejemplo de Singapur con Singapur pasa como Finlandia que la gente está hasta ahí de Singapur pero cuando se habla de lo democrático ellos dicen ellos dicen que los niños aprenden todo lo que tienen de común en el currículum común en la escuela básica pero a ritmos diferentes está el ritmo normal pero hay también otros que pueden estudiar lo mismo en menos años el ritmo exprés esto que algunos estudian a ritmo exprés no no hacen ningún daño a los que estudian a ritmo normal es el bien para el niño es el bien para el país no veo el problema democrático yo sé que otros lo ven más en Chile nosotros en general nuestras aulas están compuestas por 40 estudiantes 45 estudiantes por nuestra subvención estatal con respecto al tema de la ley de inclusión tenemos además una diversidad de estudiantes con necesidades educativas especiales a partir de la reflexión de los colegios de Micaela que es lo recomendable tienen personas o personal en proporción de menos estudiantes están todos integrados que sugiere la situación actual tal como la describe se da en muchos países y es que los gobiernos imponen a las escuelas algo imposible dicen a la vez que todos en la misma aula y además inclusión y pero es que no está demostrado que esto sea posible y sobre todo si rige un ambiente de permisividad y no permiten que se exija cierta conducta a los alumnos esto no va entonces otra vez hacia países como Singapur y China etcétera tienen clases muy muy grandes 40 alumnos es bastante frecuente pero ellos pueden exigir una conducta 40 alumnos que con una buena conducta es posible pero 40 alumnos con sin exigencias de conducta y con alumnos con traumas severos esto no es posible esto no es algunos adolescentes dicen esto no está en el menú es que no lo podemos elegir porque no existe y allí hay que devolverle la pelota al gobierno y decir que ustedes exigen algo que es imposible que elijan si son con 40 alumnos las reglas deben ser diferentes lo que ellos hacen en Nicaela es que primero estas primeras semanas establecen unas bases y así pueden captar a algunos que no tienen problemas serios simplemente no han sido educados pero claro no pueden hay alumnos con traumas familiares profundos y ahí tiene que haber otra cosa un tipo de ayuda ayuda para algunos para bastantes pero no para todos en esa misma línea nosotros en algunos colegios tenemos el programa de integración escolar en base a la experiencia que usted comentó compartió es necesario o en esa experiencia de colegio existía la posibilidad de contar con algunos profesionales en caso por ejemplo de niños con hiperactividad o Asperger u otras experiencias o qué tipo de profesionales también complementaban a los docentes a los profesores dos cosas primero una escuela ordenada ayuda por ejemplo a algunos alumnos de Asperger porque están mejor si hay silencio si hay orden esto les ayuda también los con déficit de atención les ayuda un ambiente ordenado pero tiene que haber colaboración por parte del alumno y no todos se adaptan ayuda lo que yo he visto es que se organizan aulas quizás con cinco alumnos que cada uno tiene su lugar de trabajo un poco protegido el alumno de las miradas de los demás y le suelen dar un programa de decirles de manera muy clara que ahora durante los próximos veinte minutos esto es lo que vamos a hacer se puede hacer con profesores porque hay un plus y un menos con trabajar con personas no docentes puede haber una tensión quién hace qué quién es responsable de qué hay ahora una tendencia a que esas personas que vienen de otras profesiones que dan órdenes a los profesores ustedes además de enseñar deben hacer también esto y lo otro a este alumno uno tiene que tratarlo de manera especial y si se acumulan alumnos que tienen derecho o necesitan tratamiento especial eso es demasiado eso cansa al profesor y hace que el profesor piense que esta profesión la dejo esto ya ya no tengo vida porque eso es eso es demasiado así que no veo que haya una solución general hay que ver los casos pero en general se está sobrecargando a las escuelas con problemas que pasan lo que normalmente puede hacer un profesor y entonces el profesor se siente culpable se siente yo no doy abasto yo no seré tan buena profesora como yo pensaba es que hay psicodramas como continuación de la política de hoy buenos días usted decía hace poco rato que se hace un trabajo con los niños esta primera semana y en esa semana se dice explícitamente aquello que se espera de ellos y además por qué se espera eso y que cuando ya han comenzado las clases y no se logra el estándar de alguna forma son los propios alumnos y los profesores quienes le dicen acuérdate de aquello que hablamos en la primera semana qué pasa con aquellos niños que pese a que se les dice acuérdate de lo que hablamos la primera semana no se acuerdan cuál es la intervención que se hace ahí con ellos por lo que he visto es que y además hay algunos que ya no hicieron el primer año en la escuela sino entran el segundo año por ejemplo entonces no han pasado por eso en general intentan que un nuevo alumno pase por el mismo periodo introductorio y les hablan lo mismo les dicen que bueno has tenido que has querido entrar durante el segundo año esto ya lo hemos hecho esto te va a costar mucho vas a tener que trabajar muchísimo estás decidido a estudiar en esa escuela vas a tener que trabajar mucho te vamos a ayudar te vamos a prestar los cuadernos etcétera pero la responsabilidad es tuya lo que dicen es que en general logran un ambiente tan agradable porque también los niños con muchos problemas saben perfectamente como suelen ser las escuelas del barrio y esto es un es una advertencia o un algo un recordatorio muy importante quiero yo volver al colegio en el que estaba antes o prefiero estar aquí y si todo el mundo es cortés todo el mundo es amable nadie te te fastidia nadie te te dice palabrotas en general dicen que ah prefiero esto pero si realmente no quieren no quieren no quieren pueden dejar la escuela pero parece por lo que he entendido que se da poco buenas tardes una consulta respecto a su opinión particular y si es que la ha visto aplicada en estos colegios en Estados Unidos existe un un proyecto el proyecto cero que se está trabajando actualmente en Harvard y lleva alrededor de 20 años sobre el aprendizaje o el pensamiento visible con Ron Richard basado básicamente en la enseñanza para la comprensión y metodologías que apuntan a eso trabajo colaborativo aprendizaje basado en un proyecto etc ¿cómo lo ve usted y si es que es posible implementar ese tipo de cosas con esta estructura en estos colegios? primero hay que hay que primero con qué alumnos se está trabajando esto va mejor creo yo con alumnos de los que llamamos de clase media que no tienen problemas de conducta que ya han establecido en sí un autocontrol una voluntad de trabajar y que tienen un apoyo en la casa ellos son más capaces de organizarse sin embargo muchas veces hace falta unos profesores realmente extraordinarios para mantener el suficiente cohesión e entusiasmo para aprovechar bien el tiempo es fácil que alguien se cuele que alguien haga muy poco trabajo si las formas son más más libres lo que no he comentado aquí es que lo para que una educación sea realmente educación tiene que haber un entusiasmo intelectual porque la educación escolar es intelectual uno tiene que pensar pero que divertido ahora he aprendido esto y no lo sabía antes ahora si hacer esto ahora si saliendo del aula algo que no sabía al entrar y eso da como un tipo de euforia y esto con los niños pequeños o los adolescentes eso puede tomar la forma de que la semana pasada yo hice un autotest y casi no tenía puntos ahora una semana más tarde hago la misma prueba y mira me sale casi perfecta hay pequeñas maneras de ver que el aprendizaje te hace avanzar y con los pequeños o los no tan motivados son cosas como puntos etc con los más intelectuales es el entusiasmo de escuchar algo un profesor que te cuenta algo y te olvidas del tiempo y del espacio puedo contar quizá una una experiencia propia hace muchos años cuando era profesora de niños de adolescentes de 14 a 16 años había como 350 alumnos en el colegio y el profesor de historia y religión se iba a jubilar y lo invitaban a ir al aula delante de todos los alumnos había un aula más grande un anfiteatro para recibir un ramo de flores del director pero ese profesor decía no quiero pero por qué no quería así que los colegas lo empujamos claro ese es un momento único en tu vida claro que vas a ir claro que vas a recibir el ramo de flores de manera oficial vete y se fue y cuando el director dio un discurso muy soso dijo ese señor empezó a trabajar aquí en el año tal ha trabajado desde hoy le estamos muy agradecidos y por favor que se acerque a recibir el ramo de flores realmente poco inspirado pero el hombre se levantó y se acercó al podio y los alumnos empezaron a aplaudir y estos se contagiaron así que todos los alumnos no habían tenido clase con él pero todos se pusieron a aplaudir y se pusieron de pie 350 alumnos adolescentes de pie entonces un profesor un colega se pregunta pero ¿qué había hecho este profesor? había contado en sus clases él les contaba la historia la historia de la religión la historia de la iglesia les contaba les contaba es decir que les atraía a su materia como una maravilla una aventura así que no era la presión de rendir cuentas constantemente o puntos yo creo que muchos veían como un momento de tranquilidad durante la jornada escolar eso un poco para decir que hay hay algo en la comunicación humana que no siempre pasa por métodos yo me acuerdo yo me acuerdo de ese colega y yo creo que sus ex alumnos se acuerdan también y también es importante saber su modestia porque él no utilizaba ningún método con un nombre exótico ni nada hacía lo que siempre había hecho con un rodillo una respuesta buenas tardes mi pregunta está referida a lo que como nuestros sistemas se controla las trayectorias educativas nosotros este año como sistema central vamos a entrar a una reflexión respecto de los reglamentos de evaluación y promoción partiendo de que tenemos un sistema que es absolutamente cuantitativo de suficiencia y se está caminando y promoviendo un sistema que tiene una orientación cualitativa y pensamos que podría derivar a una promoción automática entonces ¿cuál sería la experiencia que se tiene desde los sistemas educativos comparados respecto de la eficiencia de uno de otro sistema? esto es muy complejo y no hay una sola respuesta puedo citar en este contexto el informe McKinsey 2 hay dos y en el número 2 se dicen cómo mejoran las escuelas en diferentes partes del mundo y dividen los países o las regiones en cuatro capas diferentes los países o las regiones con un rendimiento bajo ahí recomiendan unas instrucciones muy claras y contabilidad y cuanto más se va subiendo más libertad para el profesor y para el sistema escolar así que con más calidad ya adquirida la calidad mejora todavía más con libertad la dificultad seguramente algunas escuelas en Chile están en el nivel más bajo otros están seguramente en los niveles superiores seguramente hay dentro del sistema escuelas en diferentes niveles el sistema que ellos proponen para el nivel bajo es dar desde el ministerio de educación unas instrucciones muy claras sobre lo que deben hacer las escuelas un material muy claro un examen ya impreso y de vez en cuando un incentivo como un plus salarial para el profesor que logre la meta seguramente funciona es una manera de hacerlo pero es no sé hay que entusiasmar a los profesores para que hagan eso depende mucho de la seducción de la persona encargada del sistema esto es algo que quizás sea necesario en algunos casos no lo veo como ideal quizás quizás se podría decir durante los próximos cinco años vamos a hacer esto pero dentro de cinco años vamos a estar a un nivel más alto y vamos a dejar atrás esta manera de hacer y vamos a dar más libertad a los colegios algo así de manera general lo que a mí me gusta es que haya un control al final cuando hay profesores que están de confianza uno no necesita controlarlos todo el tiempo sino que se puede haber un examen al final y allí los alumnos pueden mostrar lo que han aprendido pero estamos hablando de dos situaciones diferentes quizás al comienzo haya que ser explícito es lo mismo con los profesores que con los alumnos ser explícito y decir esto es el mínimo ustedes deben llegar aquí como mínimo pero después hay como la pregunta sobre los 45 alumnos si no se dan las condiciones el ministerio pide algo prácticamente imposible y eso yo creo que se deberían pensar mucho lo de la inclusión en momentos en que quieran levantar realmente muchos alumnos levantar 43 alumnos es un milagro si hay dos que no se adaptan es mejor encontrar otra solución para estos dos diría yo tenemos una última pregunta acá bien buenas tardes mi consulta va en relación a la comprensión lectora en Chile tenemos una complicación tremenda con la comprensión lectora y he escuchado en su exposición de qué manera en este colegio en particular han medido o han acompañado este proceso a través de la lectura con el estándar de nivel de 10.000 palabras en un alumno cómo lo han desarrollado cómo lo han medido porque en Chile muchas veces nosotros como departamento de lenguaje en conjuntamente ven las lecturas complementarias para los muchachos y qué tipo de lectura recomienda dentro de su experiencia lo que es notable para esas primeras primeras fases en este colegio es que no no lo analizan todo sino una comprensión global para que lean mucho 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 y así absorben más vocabulario más y que se acostumbren a la lectura en sí y que aumente su confianza en su capacidad de leer así que eso de un análisis un poco más profundo una discusión un poco más profunda se deja para quizás dos años después hay otras escuelas que lo hacen de otra manera y he visto escuelas con bajo nivel de lectura que leen en grupos pequeños y se comenta todas las todas las palabras que no conocen los alumnos también se aprende así pero hace falta tener muchos recursos para trabajar de este modo así que esto es un método para avanzar con muchos alumnos a la vez después hay otros seguramente saben que hay un famoso método de recovery reading de los de Nueva Zelanda y está muy bien pero se necesita un el trabajo con un alumno y un profesor durante tres meses está muy bien pero ese es un método caro eso es un método un poco más bruto si se quiere pero es una manera de organizar el trabajo de levantar de elevar un grupo entero entonces es la una y lo último que quería decir es decir otra vez que si alguien quiere ojear alguno de los libros he traído dos ejemplares y es todo muchas gracias yo les voy a pedir que el mismo aplauso sea de pie igual que los alumnos que le porque y bueno la verdad yo no tengo palabras para agradecerle la categoría que ha mostrado frente a todos nosotros a la profesora y tampoco tengo flores porque porque de aquí a Estocolmo yo creo que pero si hay alguna otra cosa que Pilar Pilar se va a encargar de Aníbal no tenemos flores para ella pero tenemos un producto de nuestro país que le entregamos con mucho cariño a nombre de todos los directores aquí presentes que muchas gracias Inger veámoslo aquí muy bien esa es alpaca alpaca bueno está bien muy bonito estuvimos hablando ayer de que yo después de la revalida de bachillerato de enseñanza media yo me tomé un año libre y fui a la formación técnica y estudié costura durante un semestre y tejer en telares un semestre así que es muy muy mío muchas gracias hay almuerzo ¿no es cierto? hay algo ya eso es importante que quede claro antes de y a Inger que tienes unas palabras y yo nada más decirles muchas gracias a todos y espero que todos los que tienen que viajar en fin les vaya bien en todo eso y la verdad que queda harta harta tarea que hacer me alegró mucho ver el gran énfasis que Inger pone en el tema de la lectura el lenguaje porque a nosotros en el mundo de la educación técnica en particular a mí me toca hablar en distintas partes y me piden muchas veces que hable del tema de las competencias y yo sé en el sentido que me lo piden y yo lo procuro hacer de la mejor forma posible pero siempre termino hablando de la que me parece a mí que es la competencia de las competencias y que es aprender a leer a leer bien porque de ahí lo demás se va dando así que me alegra mucho que eso se haya puesto muy en evidencia todos lo sabemos pero y ahora la tarea es cómo seleccionar esos buenos libros y cómo lograr que estos procedimientos que no se logran de un día para otro sino que toman tiempo los podamos implementar así que bueno entre otros desafíos que ya hemos comentado a lo largo de estos días así que gracias a todos y esperamos verlos de nuevo estos años aplausos gracias 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 gracias